¿Qué es la Comunidades Preparadas de la Región de Valparaíso? Que con la ayuda de Caritas, de la Oficina de Ayuda Militaria de Estados Unidos y la Corporación Nacional Forestal, Senapred y Bomberos de Chile, han estado trabajando en proteger su comunidad. Y lo más importante es que esto dio resultado. Esto no fue simplemente, perdón la palabra tan coloquial, pero un volador de luces, sino que realmente cuando se aplica, la comunidad se organiza, se prepara, trabaja, hay voluntad, ¿no es cierto? Los resultados son realmente, digamos, esperanzadores. Es una jornada que apunta a seguir avanzando en las tareas de prevención de incendios forestales, en que tienen un rol muy fundamental, muy fundamental las comunidades. Y su capacidad para cuidar su ambiente, cuidar a su gente. Esto es parte de un esfuerzo mayor que tiene que ver con cuidar nuestra ecología, nuestra casa común. Hoy día tan amenazada. Y en Chile y en el mundo, el tema de los incendios que están en el límite forestal urbano, son uno de los mayores riesgos. En estos dos años, las comunidades han ido articulándose para hacerse protagonistas de la prevención del riesgo en sus comunidades. Pero el paso siguiente es que necesariamente esto debe ir de la mano de una coordinación creciente con los organismos del Estado, con los organismos del gobierno local y con las instituciones que tienen también una labor prioritaria en la prevención. Las comunidades por sí solas es muy complejo, muy difícil y sin estos apoyos sería prácticamente imposible. Por eso es la relevancia de estas actividades donde podemos vincular estos esfuerzos y coordinar acciones, actividades prevenientes a disminuir la vulnerabilidad de nuestro sector. Estoy muy contento de haber sido invitado a esta jornada regional de coordinación y vinculación con otras instituciones en lo que respecta a las comunidades, comunidades preparadas, la comunidad preparada frente a incendios forestales. Actualmente estamos trabajando en Viña del Mar con muchas juntas de vecinos, agrupaciones afines y la experiencia que tienen actualmente agrupaciones de Quilpue, Viña del Mar, incluso de Villa Alemana, frente a lo que se viene en la temporada forestal, es un gran insumo que nos permite disminuir el riesgo y salvar vidas. Lo importante aquí es salvar vidas con un enfoque en el cambio climático, la reducción del riesgo de desastre y la gestión del riesgo de desastre. Tenemos la presencia de Senapred, FONAF, las comunidades, los municipios y lo que estamos intentando hacer es generar acuerdos para un trabajo sostenible con las comunidades. Porque nosotros trabajamos por proyectos y los proyectos se terminan, pero los municipios y las comunidades continúan trabajando y estamos intentando hacer ese trabajo, sobre todo pensando en la planificación de reducción de riesgo de desastre y en la planificación de emergencias. Porque ahora empieza la temporada de alta probabilidad de ocurrencia y tenemos que estar preparados. Entonces la idea de esta jornada es buscar la forma de que los planes de las comunas se acerquen a los planes de las comunidades, que conversen ambos planes. En eso estamos trabajando y esperamos que nos vaya muy bien y que puedan seguir trabajando a futuro comunidades y municipios de forma muy imbrincada, porque es notorio la diferencia entre un trabajo coordinado y un trabajo que no se hace con el apoyo de los municipios. Bueno, nosotros trabajamos con ocho comunidades. Cada comunidad tiene un nivel de desarrollo distinto, pero lo que nosotros esperamos es que, primero, se mantengan organizadas, sigan organizándose en torno a la prevención de riesgos forestales y, segundo, que puedan generar las acciones que ellos mismos planificaron, ellos y ellas planificaron, para que tengamos una temporada de incendio lo menos dañina posible, al menos en estas comunidades que ya están preparadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!